Información de las últimas horas, se logró individualizar al causante del incendio de la ambulancia que estaba en desuso en la ciudad del Trébol. Sí, de verdad, un hecho ocurrido el 25 de junio, el cual es convocada a la Comisión de Cuarta del Trébol a las 4 de la madrugada, sobre un hecho de un incendio de un vehículo Renault Master, que era como propietario del señor Massa, que era una ambulancia, obviamente estaba en desuso, hubo problemas mecánicos, de EMET, por casi ahí, como le va a seguir, entre Santa Fe y Italia, si no me equivoco. Y bueno, a raíz de eso, un gran trabajo, la verdad que felicitar el trabajo de la Comisión de Cuarta por la celeridad del agradecimiento, que no pintaba muy positivo, ya que no había justo, no había ninguna cámara, no había ningún testigo en el lugar, pero bueno, se detectó a raíz de varias declaraciones que se tomaron en el transcurrir de la semana, de los días, a varias personas, ahí se fueron detectando también por cámaras que estaban a unos 200 metros del lugar del hecho, de personas que anduvieron presas en ese horario, se detectó, se fue llegando, hasta llegar a individualizar al masculino, el cual confesó la autoría del hecho. José Luis, ¿cómo estás? Matías Fantusati, te saluda, buen día. Matías, ¿cómo andás? Un gusto, como siempre. José Luis, digo, las características de este hecho, bueno, obviamente que tienen intencionalidad, ¿no? ¿Cómo sigue el tema con la persona que está involucrada? Seguramente a disposición de la Fiscalía ahora, ¿no? Sí, bueno, lo que va a evaluar la Fiscalía, nosotros continuamos con la investigación porque obviamente el fiscal nos dio una batería de medidas para complementar, se la dio la Comisaría Cuarta, lo que se está, lo que se, por lo menos se quiere, digamos, establecer, si realmente fue intencional o accidental. Ustedes me preguntarán, ¿a qué se debe la diferencia? Bueno, porque evidentemente dentro de la primera declaración que tenemos, hay una posibilidad de que haya una situación accidental. Pero bueno, no me puedo explayar mucho en la situación, porque está dentro del expediente, pero bueno, más allá de una situación que surja accidental o intencional, el masculino al compresor de la autoría, después, bueno, vino una situación en la esfera civil, de parte de los damnificados con este masculino, con la familia, ¿no? El masculino de 25 años, volviendo ahí del trébol. Y bueno, esto continúa cuando corte la esfera penal, en forma paralela también se avanzará la parte civil, ¿no? Porque obviamente hay daños y perjuicios. Seguro que sí. Hablabas de las cámaras del lugar de seguridad, digo, también es un punto, me parece, que hay que detenerse sabiendo de que es un lugar prácticamente o céntrico a una cuadra, a la vuelta de lo que es el centro principal de la ciudad del trébol. Y bueno, seguramente esto también ayudó o colaboró a que seguramente hay muchas cámaras en el lugar, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente que las cámaras siempre se enfocan en los recursos, por lo menos municipales o provinciales, en el tema de videovigilancia, vienen arrancando desde el núcleo de la zona del centro y ampliándose, no es por un capricho de los municipios de comunas, sino simplemente por ahí, más precisamente en el trébol, del cual nosotros venimos ya trabajando hace muchos años, tanto con este gobierno como el anterior, en la cuestión de la banda ancha, de la red, bueno, no me sale el nombre ahora, para llegar a... Fibra óptica, ¿no? De la fibra óptica, perdón. Sí, sí. Exactamente, la fibra óptica, entonces, bueno, como así nosotros también, se está avanzando con el tema de las rutas, nos interesa que se amplíe en todas las localidades, en ciudades del departamento, llegar a cubrir los accesos de localidades y de las ciudades, para tener un control no solo de la parte interna, de los delitos que puede haber de la parte interna, sino por ahí de estas bandas de escuchantes o de estas personas que vienen a la ciudad que son de otros lugares. Así que, bueno, la idea siempre de ir avanzando, a medida que los pueblos se van ampliando, van progresando, el progreso trae estas cosas, ¿no? Trae un poco más de delincuencia, se amplía por ahí el espectro respecto a la seguridad, no es que, más allá que puede llegar a haber un aumento de delitos, una realidad también que no es una cuestión que nos escapa a la sede policial, sino una cuestión, digamos, socioeconómica, cultural, como quiera llamarle, obviamente, y en estos lugares, como Pellegrini, San Jorge, Cañada Rosquín, El Trébol, fueron las ciudades y pueblos que más han crecido. Y el crecimiento trae cosas buenas y también traen estas cosas, donde nosotros tenemos que empezar a ver la prevención de delito, tanto de la parte municipal, policial o provincial, sino del mismo vecino, del mismo habitante, empezar a tener otra mirada con respecto a la seguridad, ¿no? Claro. José Luis, ¿en qué condición está hoy el causante del incendio de esta ambulancia? ¿Está detenido? No, no, no está detenido, está en la letra de libertad, obviamente, con una cuestión de proceso, ¿no?, a la espera de la convocatoria del fiscal, y ahí se verá cómo se prosigue. Pero bueno, en este caso, lo puedo repetir, creo que acá lo más importante para nosotros era establecerlo, para después, bueno, el resancimiento, como dije antes, de la parte económica, digamos, más allá que la ambulancia estaba en desuso, y estaba, es más, creo, si no me equivoco, estaba hasta sin motor, obviamente pueda cubrir la parte civil y resarcir, digamos, el daño. Claro. José Luis, te llevo al hecho del viernes pasado en Cañada, Rosquín. ¿Se pudo avanzar en la investigación de este hecho? Los atacantes de este domicilio, de estos vecinos, no son de la localidad, serían de afuera, obviamente ahí tenemos un vehículo secuestrado, que tenía pedido de captura del mes pasado en la ciudad de Rosario, por robo, la patente del auto también no pertenecía al vehículo, así que, bueno, estamos avanzando también con la parte de telefonía y un montón de cuestiones más, y todo el tema de lo que es cámara, digamos, declaración, y ver también si podemos sacar el traslado que hicieron para llegar hasta la localidad. Y, bueno, es una situación más compleja, estamos viendo también, porque acá lo que se investiga en estos casos, cuando viene gente de afuera, es por ahí el contacto local, que siempre les interesa, porque obviamente cuando son estos hechos no son algo leo, porque fue a las 10 de la mañana, o sea, no fue algo, digamos, fue preparado con antelación y tiene que haber alguna conexión local, porque, bueno, no se llevaron el dinero que a lo mejor pensaban llevarse, porque la verdad que es mínimo el dinero que se llevaron, pero, bueno, una gente que tiene dinero, que tiene un buen presente, una familia de dinero, pero, evidentemente, no dieron en la tecla ese día, por suerte, más allá que, por suerte, no fueron golpeados, eso es lo que nos interesa a nosotros. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Una cosa que hagan una estafa, que la gente, como suele pasar en la mayoría de los casos en el departamento, la gente le entrega el dinero por medio de una estafa, digamos, telefónica, en este caso hubo una preparación y un avance de gente de afuera que ingresa al departamento, ingresa a una localidad, a un domicilio, y de forma violenta, ¿no? Que eso tiene un hecho, nosotros lo tomamos como un hecho grave. Seguro. José Luis, cambiando de tema, pero volviendo a la ciudad del Trébol, seguramente expresar tu satisfacción o, de alguna manera, también la tranquilidad de la reinauguración, de lo que fue la reinauguración de la comisaría cuarta, y también hablando del personal que presta servicio, de tu personal que presta servicio allí, la comodidad para ellos, para el trabajo, ¿no? Sí, bueno, en la mayoría de las comisarías del departamento se están haciendo obras. Bien. Estamos esperando también, creo que una de las comisarías que más necesita es la de San Jorge. Bueno, ayer hablamos con el representante del ministerio que estaba justamente con la senadora hablando en el trego, cuando hicimos la reinauguración de la comisaría, de poder avanzar con un expediente que fue uno de los primeros que se había firmado en el departamento, que fue la comisaría de San Jorge, y, bueno, se avanzó antes en la del trego, se está avanzando con una de las petacas, inauguró la comisaría en Castelar, hay reformas en la comisaría de Cañada Rosquín que se vienen, así que, bueno, dentro de todo, lo importante en el trego es volver al lugar donde se encontraba, que es, ni dejar, obviamente agradecer a la intendenta Natalia Sánchez porque la verdad que nos prestaron un lugar, estuvieron muy cómodo en el barrio Paso, un lugar que nos dejan una puerta abierta, tanto al municipio como a nosotros, para, por qué no, ya en un lugar como el trego, colocar, digamos, un destacamento, un lugar que realmente podamos ampliarnos nosotros en materia de seguridad. Seguro, seguro que sí. De mi parte, una más, aprovechando tu tiempo y agradeciéndotelo, José Luis, bueno, se viene un arduo trabajo para el fin de semana, digo, en cuanto a eventos, en cuanto a lo que ocurrirá en la ciudad de San Jorge, en cuanto a, bueno, lo que tiene que ver con el fútbol también, que son siete partidos al mismo día, y, bueno, y por supuesto, el servicio que se presta habitualmente. Sí, tenemos la última fecha, bueno, pudimos concretar debido a, bueno, tenemos una excelente comunicación con la Liga de Fútbol, obviamente nos pidieron especialmente, por lo menos hacer todo el esfuerzo posible para que, obviamente, la fecha se juegue, hubiera sido, digamos, un despropósito que se tengan que desglosar en esta última fecha, más allá de eso, nos encontramos también con un evento importante en la ciudad de San Jorge, un evento que se había suspendido para las fiestas patronales, ahora se van a hacer en Autódromo, que viene Cristiana Mato como figura principal, obviamente que eso va a demandar también efectivos policiales, tenemos las fiestas patronales, creo que son patronales en Sastre el día sábado también, que vienen también grupos y otros eventos que van surgiendo y la promocional la pasamos para el sábado, por suerte también se pudo también acomodar esas circunstancias y, bueno, la espera también de la Copa Santa Fe, también que, bueno, realmente nos vamos acomodando, digamos, semana por semana.